Mónica Pones es actriz y en su día... Mónica, buenas noches. Hola, buenas noches. En su día digo que usted denunció también a José Luis Moreno por estafa, ¿no? Sí, yo le tuve que denunciar porque es que no me pagaba. Pero es raro porque yo trabajé varias veces con él y nunca había tenido problemas, hasta que un día lo tuve. Y la verdad es que estuve como un año para poder cobrar y finalmente pues tuve que hacerlo a través de una empresa que lo que iba se llama Reclamador.es y lo que hacen es que van a éxito, ¿no? Y si te cobran... No tienes que invertir una provisión de fondos para poder poner una demanda. Y eso es lo que me salvó. Pero también es con lo que él siempre jugaba. Sabía que nadie le iba a demandar por esas cantidades, 1.500, 2.000, 3.000, porque es lo que te iba a costar un abogado de la demanda. Pero tuvo mala suerte conmigo porque encontré esta empresa fantástica que al final, mira, oye, me pude cobrar. Pero me sorprendió mucho esa forma, sobre todo, de funcionar de alguien que empezó siendo ventríloco, que seguramente no cobraba más que eso en sus galas. O sea, esa falta de respeto hacia la gente de la profesión, de su misma profesión, ¿no? Y cuando alguien viene tan de abajo, ¿sabes? Porque él venía de abajo. ¿Cómo luego te puedes permitir que sabes cómo viven los artistas, ¿no? Que pues o eres o trabajas en Hollywood o vives al día, ¿no? Y con ese dinero pues pagas tus facturas, tu alquiler, tus... ¿Cómo? Yo porque tenía un cojín, pero quería, pero pensé, oye, he trabajado, yo he estado a la hora, me he aprendido mis textos, yo quiero cobrar lo que es mío, ¿no? No le voy a pedir ni más ni menos. Pero esos actores que están esperando ese cheque porque tienen que pagar su alquiler, la cantidad de actores que ha dejado así, ¿sabes? Este señor. Y qué falta de respeto hacia la profesión. Alguien que había empezado así, siendo un cómico también. Mónica, ¿y qué dinero le daba a usted concretamente hasta conseguir cobrarlo? 1.500 euros. A mí 1.500. Y por 1.500 euros tuvo que emplearse a fondo para recuperarlos. Madre mía. Pero fíjate, esa era su forma de operar, ¿no? Su modus operandi. Sabía que mucha gente renunciaba porque no se iba a meter en un pleito. Por 1.500, 600 euros, pero claro, dejaba muchos chocolates del loro por ahí extendidos, ¿no? Y al final era un quincón de deudas lo que acumulaba. De deudas y él, en el fondo, fíjate, si tú vas acumulando 1.500 de aquí, y 2.000 de ahí a 3.000 de ahí a, pues, no es que te hagas de oro, pero bueno, bienvenidos son, no son muchos miles de miles su forma de funcionar. Y no entiendo muy bien cómo ha acabado así, de verdad. No me ha sorprendido, pero estoy convencida que ahora que se ha abierto la caja de Pandora de este señor vais a descubrir muchas más cosas, porque no era trigo limpio. ¿A qué te refieres, Mónica? ¿A qué se refiere? Me refiero a varias cosas, a varias cosas que yo he escuchado durante todos estos años y se van a ir, bueno, de hecho están saliendo muchas de ellas, ¿no? Desde la extorsión a actores, pues, porque no querían tener una relación con él, desde, pues, no pagar, ser moroso, a... Es que una persona, fíjate, Santiago es segura cómo lo definió en la película Torrente, ¿no? Lo hizo hacer de personaje mafioso, ¿sabes? De jefe de la... Y al final es lo que es, ¿no? Y al final todo se pone en su lugar, las personas mejor que... Yo sabía que tarde o temprano saldría todo esto, estaba convencidísima. Y nunca le tuve miedo, que en esa época él tenía mucho poder entre el E5 y en otras cadenas, porque era un productor que tenía mucho éxito y había producido toda su vida, pero yo nunca le tuve miedo a demandarle y, de hecho, me lo encontré hace dos años en un aeropuerto, sentado en un aeropuerto, se sentó delante, cuando se dio cuenta que era yo, me miró como... ¡Uf! Es Múnica, bajo la pijada. Tierra trágame. Y yo me quedé mirándole así, como... Menudo sinvergüenza, ¿no? Pero, bueno, yo creo que a este tipo de personas les es igual todo, ¿no? Las personas que estafan de esta manera no tienen ningún tipo de corazón, ni de sentimiento hacia nada ni hacia nadie.